quiero manifestar mis deseos a través de la ley de atracción rápido rodrigo y es como para el bebé aprender a correr sin haber empezado a caminar las personas tenemos la creencia de que si nuestros deseos a través de la herramienta de la ley de atracción se manifiestan en este momento vamos a vivir en plenitud en el momento presente y quizá hay que entender con un poquito más de sabiduría que hay logros intermedios que hay procesos que nos ayudan justamente a madurar a evolucionar a crecer interiormente para que cuando lleguemos al momento de la manifestación del deseo sepamos con sabiduría aprovechar la oportunidad que nos está dando el universo esto suele este tipo de reflexión suele no presentarse en la gente o en las personas que hablan sobre la ley de atracción en youtube todo es rápido es como una un un tipo de personalidad que busca hacer esto del mínimo esfuerzo no quiere hacer esfuerzo la persona la persona dice no no hay que hacer esfuerzo hay que aplicar la ley de asunción hay que vibrar en el amor ok para atraer el amor está muy bien pero cómo tú vas a llevar adelante la ley de asunción si tú estás cargando varias heridas emocionales por desilusión amorosa porque te hirieron porque heriste porque de pronto cuando te comunicas con una persona a cual te gusta la cual querés oa más lo haces de una manera ineficiente porque hay mucho dolor en tu palabra por las desilusiones que transitaste en el pasado y esas desilusiones generaron miedo miedo no esta persona me puede ser que me vaya a dejar así como lo hizo la anterior entonces con toda esta temática interna que no ha sanado queremos abordar la ley de asunción y estar en este momento vibrando en la ley de asunción y puede ser que tú durante diez quince minutos mediante una meditación una visualización conectes con ese nivel de conciencia no el amor ok porque en definitiva el amor eres tú el amor está dentro tuyo no hay ninguna duda pero a lo largo del día se van a manifestar estas heridas emocionales estos fallos mentales estos problemas en la comunicación estas emociones desbordantes y si vos además de todo esto tenés esa idea de que todo se resuelve sin él y todo se tiene que resolver rápido y sin el esfuerzo adecuado el resultado va a ser que si el universo te presenta la oportunidad no vas a saber utilizarla o aprovecharla de una manera sabia no sé me parece que si se ponen a reflexionar en esto se van a dar cuenta que puede haber algo de verdad o mucha verdad en esto que estoy diciendo tú durante diez quince minutos estás en ese nivel de conciencia del cual se habla en la ley de asunción eso es eso está bueno está muy bueno está muy positivo y está muy amoroso fantástico pero a lo largo del día estás emitiendo también al universo estás vibrando en un determinado nivel de conciencia que quizá tiene que ver con tus heridas interiores entonces no se trata de quiero manifestar el amor se trata de para mí de entender que hay logros intermedios que uno tiene que que justamente llevar adelante para hacer aprendizajes entonces se manifiesta la persona especial una nueva persona especial en tu vida entonces vos si has trabajado a lo largo de un tiempo en cambiar tu sintonía tu has expandido tu tu banda vibratoria hay más amor hay más aceptación hay perdón hacia las ex parejas tuyas del pasado que te han herido eso va a llevar adelante una mayor posibilidad de tener una relación más amorosa más positiva y no una relación cargada de de tus heridas emocionales del pasado si la persona esa que acude a tu vida tiene heridas del pasado o tiene fallos emocionales o mentales o sesgos como la vas a poder ayudar si vos no te puedes ayudar a ti mismo probablemente los dos experimenten una relación quizá no sea algo tóxica o que no va a funcionar por el por motivos que ninguno de los dos va a entender y van a empezar a pelear al poco tiempo porque las heridas se van a manifestar las heridas interiores las heridas emocionales la ley de atracción no es la ley del más mínimo esfuerzo sino es justamente la ley de atracción es sabiduría todo lo que vibras tú lo vas a traer entonces cómo estás vibrando tú si tú dices mire yo estoy vibrando en el amor porque en este momento deseo encontrar el amor en mi vida yo te digo estoy de acuerdo contigo pero cuáles son tus conflictos cuáles son tus heridas cuáles son tus pensamientos limitantes tus programaciones negativas que no te das cuenta en este momento cuánta gente dice no yo no siento que me vaya a pasar nada bueno yo siento que que nadie me va a amar que nadie me va a querer y por y también añoro no que llegue un amor a mi vida me pasan las dos cosas un tengo un pensamiento positivo y uno negativo bueno eso hay que intentar alinearlo solo en lo positivo en lo luminoso en lo amoroso hay que quitar fuerza a ese pensamiento limitante de yo no merezco la felicidad no me va a ir bien no sé yo trato de hablar de la ley de atracción y la ley de asunción de una manera madura porque tengo 50 años uno nota que hay gente de 20 años que dice yo quiero manifestar una fortuna un millón de dólares una casa esto lo otro no está mal está bien dentro de una manera de pensar más elemental queremos manifestar en el afuera pero no queremos trabajar el adentro queremos encontrar la abundancia afuera pero no encontramos la abundancia interior queremos que el universo abra un portal y aparezca un gran amor pero no nos podemos amar a nosotros mismos interiormente pero un gran amor puede ayudarte a sanar sí claro un gran amor puede ayudarte a sanar pero una gran cantidad de dinero puede ayudarte a que vos hagas las cosas de una manera que tengas una herramienta para hacer las cosas más sabias sí puede ser puede ser cuando un bebé quiere saltar todas las etapas de crecimiento cada etapa tiene su logro cada logro es una misión en la vida y quiere pasar a correr el resultado no es bueno entonces tú quieres pasar a tener a tener yo quiero tener esto quiero tener lo otro sin esfuerzo solo ley de asunción y yo te digo que ese es un pensamiento infantil es muy infantil ese pensamiento encontrate vos mismo encontrar la abundancia el amor dentro de vos mismo y después ese es un logro intermedio esa es una meta intermedia esa es una misión en esta vida si vos no cumplís esa misión intermedia que amor le podés dar a una persona en qué calidad va a ser ese amor si vos no te estás pudiendo amar por favor reflexión en todo esto cuando las personas no lo piensan todo esto dicen usted no sabe rodrigo porque si se aplica la ley de asunción el universo que me va a dar todo lo que yo deseo y cómo va a resolver el universo porque vos apliques tal o cual herramienta tus heridas emocionales tu programación negativa tus sesgos tus historias ancestrales que no son positivas que te hacen mucho daño o sea vos decís no pero es que si hay mucho si me da mucho amor si me da mucho dinero y mucha salud todo se resuelve no se resuelve cuando uno hace un trabajo interno cuando hace un trabajo de crecimiento interior de sanación eso no se puede resolver en el afuera se resuelve en el adentro lo de afuera puede ser una herramienta que te ayude pero uno tiene que estar decidido a hacer un trabajo interior y ese es un logro intermedio no si es que vos decís el objetivo principal es que todo esté alineado el afuera con el adentro que todo sea abundancia y prosperidad bueno ok entonces hay que empezar por algo no porque queremos empezar por el afuera y no empezamos por el por el adentro bueno simplemente es una reflexión espero que lo piense espero que lo piensen y por supuesto que va a tener que ver conmigo pero claro yo ya tengo 50 años llevo más de 25 años haciendo esto generalmente las personas que van por el lado del más mínimo esfuerzo en el mundo en la vida quieren tener grandes logros pero no quieren hacer un esfuerzo no quieren llegar a esas metas intermedias que hay quieren lograrlo todo todo es que tal youtuber dice que si usted hace esto es que iván donaldson dice eso pero que iván donaldson tiene 20 años de trabajo sobre él mismo tiene 20 años de trabajo sobre él y justamente son personas que han venido haciendo las cosas como como la estoy diciendo yo acá no al revés no pero bueno a buen entendedor pocas palabras y el que no quiere entender bueno sí que siga funcionando en ese nivel y la misma vida el mismo universo no nos enseña todo lo que nos pasa en la vida está para enseñarnos así que todo bien